y muy buenas a todos amigos de youtube hoy si que vamos a jugar una noche de terror porque de que pues hubo un error y no se grabó muy bien el audio y bueno pues ahora si vamos a grabar una noche de terror ya que el otro fue una noche de misterio que nos dejó con muchas preguntas pero bueno este vamos a jugar este juego de Superman este juego de Superman pues es algo mal pasado como un juego de PC verdad pero es divertido como pueden ver se ve muy como pueden ver se ve muy muy diferente y la verdad pues vamos a ver que ahorra y bueno pienso jugar nomas un poquito son a 2 de la mañana tengo frio estoy acostado en mi cama este y pues quiero dormir un rato después del día que tuve hoy pero bueno este pues bueno aquí tenemos hacer lo mismo recolectar 8 páginas etcétera 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 y bueno pues acá tenemos cuadritos para movernos verdad un cuadrito para movernos un cuadrito para la cámara no 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 ahorita no No, 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 no. Es justo. No llevo ni una nota. Es parte mínimo que agarre una. Y una nota. Una nota, una nota, una nota. Agarra, 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 agarra. ¿Cómo se agarran, cómo se agarran? Acá. Tenemos una, tenemos una. Ah, otra vez. No, 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 no. Chuches, que si me estoy dando un susto Me está palpitando muy fuerte el corazón Te lo juro, ese sí me asusto Te lo juro, ese sí me asusto Dos, tenemos dos notas Odio estos palaquitos Oigo como camina este hermano, oigo como camina Que esto vaya semilento Le da un poco de emoción al juego Por acá No es del hermano No me sigas, no quiero abrazos, no quiero abrazos No, 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 no Tenemos dos notas, la verdad batallo para moverme, porque aparte de que tengo lento la tablet, por estar grabando, no puedo manejar muy bien. ¿Qué? ¿Qué es esta? ¿Ah crie? ¿Qué? No, no, no! No, no, no! ¡No! Oh no! Ay Dios Tres notas Ay Dios de Anderman Ay Dios Que si me saco un osul Este el principio por Por tenerlo Se estaba en y agarraba una nota y ya Me estaba siguiendo por atrás Y luego que se me enciende el televisor No hombre Que sus Anderman en serio Que no mate un poco Que no mate un poco Y ya volvimos a empezar Este bueno amigos yo creo que me voy a despedir Porque ya son las 2 de la mañana Ya nos dimos unos buenos estos esta noche Que no mate Que no mate Y bueno amigos nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video